Te deseo mi vida, en tu piel voy prendida Todavía me quemas, como aquel primer día, en que tú me querías Sin tu amor, soy mi vida, como una ave perdida Y mi abrazo al recuerdo, se acodera del alma, una melancolía Te extraño, como extraña la noche, la luna tan viva Yo tan llena de ti, tu disfruta prohibida, no tenerte me ciega Y me siento sin ti, tan sola Extraño, como extraña la hora, la orilla perdida Como ruge una fiera, el dolor de su herida Para tanto extrañarte, no me alcanza la vida Sin tu amor, soy mi vida, como una ave perdida Y mi abrazo al recuerdo, se acodera del alma, una melancolía Te extraño, como extraña la noche, la luna tan viva No tan llena de ti, tu disfruta prohibida, no tenerte me ciega Y me siento sin ti, tan sola Te extraño, como extraña la hora, la orilla perdida Como ruge una fiera, el dolor de su herida Para tanto extrañarte No me alcanza Se me acabó La vida No me alcanza No me alcanza La vida No me alcanza Muchísimas gracias Gracias